Música Se escucha la voz del viento, llamando sin cesar Se escucha la voz del viento, bailando sin cesar La decisión es tuya, la decisión es tuya Son muchos los invitados, son muchos los invitados Poco nos decidimos, poco nos decidimos Se escucha la voz del viento, llamando sin cesar Se escucha la voz del viento, bailando sin cesar La decisión es tuya, la decisión es tuya El trigo ya se perdió, creció de nación Y el mundo pasando hambre, pasando hambre de Dios La decisión es tuya, la decisión es tuya Se escucha la voz del viento, llamando sin cesar Se escucha la voz del viento, llamando sin cesar La decisión es tuya, la decisión es tuya Son muchos los invitados, son muchos los invitados Poco nos decidimos, poco nos decidimos El viento, llamando sin cesar